Antes que nada, un shot por cada vez que diga Baymax. Son cortos realmente adorables. Buscarle un lugar en el canon es complicado. No puede ser durante la película porque Hiro estaría súper deprimido. Después de la película, suceden los acontecimientos de la serie. ¿Cuál es su lugar en el mundo? No importa los beneficios de ser un intento de serie episodica. No, ya que sigue una especie de continuidad. Es entretenida. Así de simple. Y ya que no encontré una mejor manera de abordarlos. Es la opción más sencilla que encontré. Del que yo considero el mejor. No, el peor al mejor. Seis. Oh, querido Baymax. Para final de temporada, se alargó demasiado. Al menos con un par de chistes. Aquí, los mejores pacientes de Baymax. Se unen en una gran carrera frenética para ayudarlo. Así como él los ayudó. Y para ser sincero. Teus, ex gatito. Detengan todo. Amo a los gatos. La mejor aportación. Y a su vez la peor del equipo. Este es uno de los clásicos episodios que hemos visto en todas partes. El de, sal de tu zona de confort. Porque hay un mundo allá afuera que te estás perdiendo. Todo aquí, ejemplificado por una alergia al pescado. Dándole Baymax una razón para cambiar. Cambiar. ¿Sí? ¿Puedes, por favor, ponerme la inyección? 4. Es tan simple. Adorable. Con un mensaje que nos llega al corazón Baymax con uno de sus primeras pacientes Conoce a Kiko, una abuela con problemas de espalda A la cual insiste en aliviar sus dolores yendo a nadar Para enfrentar sus miedos e inseguridades Esto no le va a gustar a muchos Algunos considerarán este corto como uno de los mejores Por las razones incorrectas A pesar de tener un par de chistes buenos por llamarlo menos Al ser uno de los personajes que más resaltó fuera del dúo de protagonistas La tía Kaz, al centrarse tanto en atender su trabajo Por una promesa que hizo hace mucho tiempo Sufre un pequeño accidente Que le impide trabajar al menos por un par de días Por sugerencia de Baymax Tomando este su lugar Para que ella se dé cuenta que sus clientes No están por el café, sino por ella Trabajo Tu trabajo es recuperarte Hola Kaz Te extrañamos Mejorate Te queremos Tómate el tiempo necesario Te estaremos esperando Que bonito 2 2 ¿Será el tema que tocó? ¿El pavor que sienten muchas personas Por las ideas que algunas madres le meten a sus hijas? De llegar a este punto y convertirse en mujeres Cuando lo único que provocan es asustarlas Más y más Por la simple idea de perder la niñez Bueno, un estudiante de secundaria Sufre algunos cambios importantes en su cuerpo Y en su vida Y gracias al apoyo de Baymax Y algunas adultas ¿Quién no es una bandera como camiseta? Ok, olvídenlo Logra afrontar un simple paso en la vida Y ganar su concurso ¡Yupi! 1 Porque es tan adorable y entrañable este corto Aunque algunos dijeron Que es un plagio de El Chavo del Ocho Que es a cierto punto Te lo creo Y es que el solo gatito Da ternura Un simple gato hambriento Que se resiste ferozmente En los esfuerzos del gran Baymax Por curarlo Al tragarse un audífono Que es uno de los mejores No jueguen Yo tengo uno que a los 6 metros Ya no se escuchan Yo quiero la marca Y el modelo de esos audífonos Comenzando una pequeña odisea Para capturarlo Y curarlo Agotando sus baterías Por el esfuerzo Que ha tenido que hacer Estos últimos días Para hacer una serie infantil Estuvo buena y entretenida Con algunos chistes Que pudieron mejorar Al menos el ritmo No es lento Y sales de ahí Con una buena sonrisa Oh sí Por cierto Baymax 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 Y Baymax Coman sus frutas y verduras O vitaminas de la A a la Z Lo que les sea más fácil Todo estará bien Hola Soy John Fenix Si es tu primera visita al canal Da click al botón de suscripción Activa la campanita Y deja abajo tu opinión Constantemente las leo Recuerda Siempre sonríe Hasta la próxima